En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Saludos amigos, una vez más con ustedes, buen inicio de semana, su servidor Aracelis Carvajal, iniciando señores un compendio informativo, vamos a hablar hoy de la visita de la vicepresidenta, vamos a hablar hoy del encuentro de titanes, el beneficio que le deja Nueva York. Así mismo es, pero no obstante a eso, vamos a hablar de un gran encuentro que se dio este fin de semana, señores, fue la gala de los ocoeños, de San José de Ocoa, tiraron la casa por la ventana y de verdad que yo me lo disfruté. Allí estuvimos y con esto vamos a iniciar hoy en Buena Noche. Fue el 52 aniversario de la asociación de ocoeños residentes en los Estados Unidos, donde demostraron una vez más el poder de convocatoria y de unión a sus gentes residentes en los Estados Unidos. Cabe destacar que San José de Ocoa es una provincia ubicada en el sur de la República Dominicana, impresionante, enclavada entre montañas. La cual fue fundada en el 1971 por un grupo de ocoeños que en esa época estaban radicados aquí y mirando la necesidad de los pueblos decidieron juntarse para ver cómo podían ellos colaborar allá en la provincia de San José de Ocoa, que en ese entonces era un municipio. Y desde esa época los ocoeños nos hemos estado congregando, dándonos un abrazo en un día como hoy. San José de Ocoa comúnmente es llamada Ocoa y recibe ese nombre de origen taíno. Y según sus municipios, la agricultura es la principal actividad productiva, aunque también sobresale en su economía. Es un gran aporte, la silvicultura y la pesca. Sin embargo, los productos como el café, papa, bichuelas, zanahoria, repollo, manía, aguacate, la identifica y la coloca en una de las ciudades en la República Dominicana de mayor aportes. Están llenas de alegría, llenas de personas con mucho carisma y mucho calor humano, que es lo importante. Es una actividad muy bonita, muy bonita. Ojalá que todas, todas las provincias pudieran hacerla. Está muy bonita, de verdad que sí. Aunque faltan algunas cosas que arreglar, son cientos los turistas que visitan y disfrutan de las riquezas naturales de San José de Ocoa. Y esta gala anual precisamente se encarga de unir más a sus gentes residentes en tierras extranjeras. Y felicidades a los oeños que sigan obteniendo éxito bajo la indirección de mi seguido, querido sobrino Francisco. Las felicitaciones a los ocoeños también se dejaron sentir y sobre todo el reconocimiento bien merecido de las principales figuras que de alguna manera y en las diferentes áreas han puesto muy en alto el nombre de su provincia y sobre todo de su patria, república dominicana. Por su valiosa constitución, la pistola de la organización de San José de Ocoa. Muchas gracias por el reconocimiento que se me hace en el día de hoy. Sin lugar a dudas, y reiteramos, quedó evidenciado su poder de convocatoria, el profesionalismo de sus gentes, pero sobre todo, la alegría que los caracteriza. ¡Gracias! ¡Gracias! En otra información, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana anunció la estandarización de las tarifas de los servicios consulares a los dominicanos en el exterior. La medida elimina la variedad de precios por un mismo concepto, incluso en un mismo país, y establece el costo entre 90 y 200 dólares o su equivalente en otras monedas por la emisión y renovación de pasaportes, según la categoría del documento, el tiempo de vigencia y el país donde se solicite. La Cancillería explicó en un comunicado que la estandarización de estas tasas permitirán fortalecer la transparencia y dijo que las personas tienen el derecho a reclamar un reembolso en caso de que se les cobre por encima del valor establecido. Los dominicanos este fin de semana se dejaron sentir en Nueva York, en eventos que hicieron historia. Por un lado, la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, en sus encuentros en la Gran Manzana, valoró el aporte de los dominicanos en el exterior y fue propicia la ocasión para resaltar con cientos de ellos lo logrado por el gobierno que preside Luis Abinader, quien se reelige y competirá en las próximas elecciones del 2024 y, según asegura, serán uno de los principales indicadores que para la victoria de Abinader, a juicio de ella, han mostrado un amplio respaldo a su obra de gobierno y a la necesidad de continuidad del mandatario en el Palacio Nacional. En otros encuentros, Raquel Peña reconoce a comisionados y a más de 30 estudiantes dominicanos en un acto en el que se homenajeó a tres comisionados de policía, incluido dos dominicanos, y a más de 30 estudiantes meritorios de ascendencia dominicana y, además, reuniones y visitas al Consulado General de la República Dominicana y a negocios de la diáspora. Y el más grande encuentro este fin de semana de dominicanos en la Gran Manzana fue en la serie Titanes del Caribe, que se dio este fin de semana en el City Field de Nueva York, la Casa de los Mecs, que sin lugar a dudas, ha impactado positivamente en la economía de la ciudad de Nueva York. Y los victoriosos entre los partidos fueron las Águilas versus Lisey, lo que para cientos de dominicanos que dijeron presentes fue la mejor fiesta de la cultura hispana en Nueva York. Y reiterando, un gran aporte a la economía de dicho estado, pues fue a casa llena. Verdaderamente con este recorrido de la vicepresidenta, con este encuentro de Titanes, que no importa quién haya ganado, Liceo Águila, bueno, yo soy liceísta, pero me siento satisfecha porque lo importante es que el dominicano se dejó sentir, que fue masiva el, bueno, la asistencia, pero no obstante a eso, sucedieron algunos inconvenientes, ustedes saben, un pleitecito, pero esto no aburrió la fiesta, verdad que no, porque esto fue lo mínimo. La verdad es que una vez la República Dominicana demostró que tiene buenos jugadores, que somos los mejores en béisbol, señores, pero no obstante a eso, lo que muchos no hablan, la importancia de que le influyó mucho en la economía de Nueva York, pues fue a casa llena y fueron más los que quedaron afuera. Bueno, señores, los dejo por hoy, mañana aquí nueva vez y felicito a mi gente de San José de Ocoa, porque de verdad que fue una gala con toda la de la ley. Bye, bye, su servidor Araceli Carvajal, buena noche. En buena noche, un resumen informativo de Araceli Carvajal, desde Nueva York.